y qué tal amigos de youtube bienvenidos a cómo rescatar esos archivos que borramos por equivocación de alguna memoria usb de alguna memoria sd micro sd inclusive de algún disco duro y les voy a enseñar a cómo rescatarlo sin ningún problema pueden ser imágenes puede ser música vídeos y documentos etcétera les voy a enseñar cómo con una aplicación bastante sencilla de utilizar y lo mejor de todo si es completamente gratis ok en este caso esta aplicación se llama un delete esta aplicación la pueden descargar desde la página que va a estar en descripción del vídeo por supuesto sin ningún acortador de enlaces así la página directa ahí va a estar simplemente hay que darle clic en donde se da un logo y listo vale la aplicación se descarga cuando le estén instalando nada más ten cuidado y lean bien ya que hay una opción que dice si necesitas instalar algunas otras aplicaciones o agregar de página de inicio o un acceso a directo a la página algo así nada más simplemente lean bien que van a instalar únicamente este programa y listo no tiene ningún virus nada de eso vale y bueno vamos a demostrarles cómo funciona vamos a ir aquí equipo yo aquí tengo una memoria usb en este caso bueno aquí parece que está vacía pero como le cargue solamente unas imágenes pues para probarla en este caso yo le hice esta carpeta donde está mi pack así es mi pack de wallpapers aquí lo tengo vamos a ponerlo para que vean las fotos y tengo mis wallpapers vamos a eliminarlos vamos a irnos aquí atrás vamos a darle suprimir aquí está seguro de que desea eliminar esta carpeta de forma permanente vamos a darle que sí sin miedo a nada y bueno ella está vacía aunque no hay archivo vamos a aquí a actualizar volvimos a abrir no hay nada vale y vamos a actualizar lo que se eliminó todo si nos vamos a la papelera de reciclaje tampoco hay nada cuando eliminamos un archivo de de alguna unidad externa no se va a la papelera de reciclar comienza de forma totalmente ok vamos a abrir el programa y cabe recalcar que antes de abrir el programa hay que tener la memoria ya puesta porque hay veces que no la detecta por eso más seguro ponemos la memoria y abrimos el programa ok vamos a abrir igual es el interfaz del programa bastante simple aquí no van a aparecer nuestras unidades por lo regular aquí van a aparecer solamente disco 2 si no aparece su unidad que es usb o de algún otro o alguna otra como una micro sd etc la vamos aquí estos tres puntitos y aquí vamos a seleccionar nuestra unidad mi caso va a ser esta de linux mine se llama así porque aquí tenía instalado un sistema operativo pero bueno vamos a darle aquí en unidad en este caso la unidad g vamos a darle a aceptar algo que tiene muy buena esta esta aplicación es que si nosotros anteriormente tenemos 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 muchos 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 archivos podemos aplicar un filtro aquí dice por nombre por ejemplo supongamos que quiero rescatar en mis imágenes entonces le podemos poner punto png o mi música punto de mp3 no sé la extensión o punto 2 etcétera o el nombre directo del documento podemos filtrarlo por tamaño por tamaño por fecha etcétera en mi caso no voy a aplicar ningún filtro y bueno directamente le damos en buscar o esperar unos segunditos en mi caso como no es una memoria que no tiene prácticamente nada este pues lo hace rápido pero entre más grandes a la memoria y más archivos tengan pues más se va a tardar obviamente entonces para que no se desesperen en este caso aparecen muchas veces si se fijan repetidas porque pudió obviamente tengo que probar el programa entonces lo hice en la prueba etcétera prepara para preparar el vídeo y todo entonces por eso se repitieron entonces bueno aquí están las imágenes como pueden ver las que queramos rescatar vamos a darle clic en la palomita que sería hasta que se repita que es hasta aquí ok son estas cinco imágenes 1 2 3 4 5 5 imágenes y le vamos a dar aquí clic en restaurar presionamos nos pregunta que es donde lo vamos a querer guardar en este caso vamos a poner escritorio vamos a aceptar esperamos unos segundos a que se recupere nuestros archivos y como pueden ver es bastante rápido perdonen este vamos a iniciar el programa y como pueden ver aquí están nuestras cinco imágenes va las podemos abrir sin ningún problema podemos ya prácticamente hacer uso de ellas sin ningún problema y pues bueno amigos de esta forma podemos recuperar sus archivos recuerden que no sólo funciona con fotos funciona con otro tipo de archivos vale y bueno esto será todo amigos espero les haya servido el enlace para ser la descripción va a estar ahí mi instagram y también este pues algún correo para que ustedes puedan escribirnos para cualquier duda que tengan o cualquier cosa vale no olviden dejar su comentario alguna petición que tengan algún algún tutorial que les gustaría que hiciéramos pues no pueden dejar sin ningún problema dejen su lado y suscríbanse al canal para pues seguir motivándonos vale nos vemos hasta la próxima amigos adiós